Música Auspicio a la siguiente entrevista Ofertas imperdibles de marzo en Farmacias Quintana Desodorante Pédico Eficient, 205 pesos Crema Corporal Nivea Body Mill, 249 pesos llevando 2 unidades Enjuague Bucal Colgate Sensitive, 165 pesos cada uno llevando 2 unidades Crema Dental Oral B Extra Blanco, 465 pesos Estas y muchas promociones más como todos los días en Farmacias Quintana Nuestra vida es parte de la suya Las Farmacias Quintana, siempre hay una cerca de su hogar Bueno, mirá, yo te decía de Villa Mercedes, Sergio, por ejemplo Un centro de desarrollo infantil en Villa Mercedes Extensión de gas natural en diversos departamentos de la provincia Entre ellos el departamento Pedernera, precisamente Villa Mercedes Bueno, alguna de estas cositas fue la que le dijo que no apoye Y el junto por el cambio Sí, en aquel momento Bueno, interesante, y hay mucho más, ¿más de 85 mil millones? Sí, señor, más de 85 mil Para San Luis y bueno, y ahora para nosotros Hablando de Mercedes está el intendente Maximiliano Frontera Es un gusto recibirlo en la mañana de Radio La Finur Pablo Togal y Sergio Bastías, quien habla ¿Qué tal, Maxi? Buen día Buenos días, Sergio, buenos días, Pablo Maxi, buen día Buenos días para toda la audiencia y para todo ese gran equipo Bueno, queremos hacerlo práctico y dinámico Sabemos que tenés un acto ahí, que es un aniversario de la quinta brigada Enviamos un saludo especial ahí a toda la gente Que vas a participar de ese acto Pero le pedimos que te esperen un ratito Porque esto es importante Lo que acaba de mencionar Pablo Togali Tiene que ver, lo charlamos recién con la diputada nacional Natalia Zabala Chacur Tiene que ver con el presupuesto Cuando, bueno, por ejemplo Gente como legisladores de Junto por el Cambio No quisieron tratar el presupuesto del 2021 Bueno, tener que seguir trabajando y gestionando de la misma manera Que un presupuesto anterior Y donde había un montón de obras para San Luis Que tuvieron que ser otra vez remitidas Para ver si entran en este 2022 Y había muchas obras que estaban proyectadas Programadas, estaban en el orden de tratamiento Que iban a ser beneficiosas para toda la provincia de San Luis Pero principalmente para Mercedes Maximiliano Qué lamentable es esto y cómo lo toman ustedes Y son obras que cuando estuvo Macri No las hicieron Y las queríamos hacer nosotros Trabajando en conjunto con el gobierno de la nación y la provincia Y lamentablemente no solamente que cambiemos Junto por el Cambio Macri y Poggi no hicieron nunca nada Y bueno, ellos también impiden Todas estas realizaciones que son tan importantes Para mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes Tenemos nosotros En la provincia de San Luis El mejor gobernador del país Donde siempre hemos demostrado Que la juventud es tan inspirada Que realizamos fondos Pero había fondos tan importantes Y había obras tan importantes En el caso de Vito Marcella El Cueblo del Este También estaba una obra vital, ¿no? Para la gente También estaba obra de gas Obra de integración Obra de infraestructura Obra de un puente Sobre el 25 de mayo Bueno, todas esas obras lamentablemente Vinieron la oposición Y nos pusieron un par de las ruedas Como lo único que saben hacer Y nosotros Esperamos que este año La situación cambie Y pueda aprobarse Bueno De una manera Distinta Y Yo creo que Esos temas Por allá La obra pública No se detiene Tenemos una particularidad De que cuando entregamos una vivienda No preguntan ¿Qué un día político son? Claro Pero ellos No hacen lo mismo Obviamente Maxi Recuerdo aquel momento De la llegada De Macri a Villa Mercedes A través de la Reta Con la Reta Yo le decía Lo hablamos hace ratito Con Atelier Sabela Chacur Le decía Que ese día A mí me tocó estar En Villa Mercedes Y que había una caravana Que parecía De que se iban a inaugurar 50 escuelas Y fueron un par de metros De una ciclovía Bueno, es parte De este circo Que tiene montado El Macrismo Que después Cuando uno ve la ejecución O cuando se traduce En el material realmente Le dice que no Este tipo de obras Como por ejemplo El tramo De la circunvalación De la Ruta 8 Por ejemplo Totalmente No solamente Que No están formando las obras Sino cuando ellos Estuvieron gobernando Tampoco nos pagaron la deuda Y Permanentemente Fueron Impidiendo Las realizaciones Que nos corresponden Porque No nos corresponden Tampoco Vamos a pedir algo Y Donde No tenemos Los recursos Los recursos Que le corresponden A la provincia De San Luis Y bueno La verdad que Bien recuerdo también Lo que vos Le dijiste a Pablito Cuando vinieron acá Y hicieron la caravana Y de verdad Unos metros De 16 Nada más Pero después Las obras Infraestructura Importante Que Nosotros vemos Con el gobernador Provincia Solicitado Y que está incorporado El proyecto De presupuesto Obviamente Para este año No lo incorporar Y no lo probar Pero bueno Espero que la gente Entienda que Somos nosotros Que trabajamos Y lo que estamos Siempre al lado De la gente Reocupándonos Reocupándonos Resolviendo los problemas Presentando proyectos Y espero que Que sepan también En esta ocasión Distinguirnos Y separarnos Con la oposición Que 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 no podemos permitir Que vuelvan a hacer lo mismo Maxi Bueno Digo Queda claro La gente creo que Tardo o temprano Entiende Y se refleja Del trabajo Que ustedes están haciendo Y lo que vos Estás haciendo En Villa Mercedes Digo Por el progreso de la ciudad Esto se ha visto Se ha visto un trabajo En equipo También allí Con obras públicas Con el gobierno de San Luis Con el gobernador En distintas reuniones Digo Tardo o temprano La gente Digo Se va a reflejar esto Más allá De lo que quieran presentar Desde otros puntos De otros lugares De otros sectores Vos hacías referencia A la oposición De lo que quieran instalar También con los medios De comunicación Afines a Entonces Digo nada Creo que El reflejo Es el trabajo Que ustedes Hacen a diario ¿No? Sí La verdad Y tampoco olvidarnos Que también fuimos nosotros En el primer momento De la humanidad En la pandemia Fuimos los que estuvimos Al lado de la gente No nos olvidemos también Aparte de la obra Aparte de trabajar Permanentemente Visitar los barrios Los 365 días del año No No es que aparecimos Únicamente En época electoral Y después nos borramos Como pasó ahora Y Pero bueno Nosotros La gente Nosotros tenemos que Seguir trabajando Permanentemente Hacer entender De que El camino Es el camino Del proyecto Del gobierno provincial Nosotros como Municipio Obviamente Somos parte De todo esto Y bueno Es un desafío Pero yo creo que Con todas las obras Que se están realizando En el caso De la ciudad De Mercedes Que es histórico ¿No? Obras que están Haciendo el gobierno Provincia Y el municipio También con fondos Propios Y sin deuda Me parece que Va a cambiar Va a cambiar Va a cambiar Un poco La convicción De la gente Y trabajar En conjunto Como siempre Lo hemos hecho Somos Un gobierno Muy presente Muy presente Y bueno Y la particularidad Que tenemos Es que Siempre hemos sido Ejemplo Y la bandera De la justicia Social Siempre Ha estado Bien alta No solamente Como un sueño Sino como una realidad Maxi En esta etapa De la reconstrucción De la provincia De un poco La pospandemia Villa Mercedes Es una de las ciudades Que más está creciendo En la provincia ¿Cómo ves el futuro De Villa Mercedes? ¿Cómo ves esta parte De la pospandemia? Si bien no ha finalizado Es parte De esta reconstrucción Es parte De la reconstrucción Y estamos pensando En una ciudad Universitaria Una ciudad turística Aparte Es una ciudad Comercial industrial Con mucha actividad Con una restauración Económica Muy importante Por parte del gobierno De la provincia Nos está acompañando Y bueno Estamos adecuando Preparándola Porque un dato En particular Hemos ido En la quinta ciudad Más visitada En la época De vacaciones En la época De verano Y también Nos estamos convirtiendo En una ciudad universitaria Con la cantidad De oferta educativa Universitaria Donde hoy los jóvenes No tienen un lugar Para desquilar Así que bueno Estamos trabajando Con una prevención Importante Con obras Donde hay un gobierno De la provincia Muy presente Donde hay un municipio Que ya hemos salido De las deudas Tanto como en el municipio Como en la obra sanitaria Estamos adquiriendo Equipamiento Cero kilómetros En dos años De gestión Hemos adquirido Más de diez Unidades Cero kilómetros Arreglando las plantas Haciendo agua Agua y cloaca Los ingresos De la ciudad Repavimentación Iluminación Por sistema De LED Y recuperaron Otros símbolos Así que La verdad que Lo vemos con buena perspectiva Y trabajando Como siempre lo hemos hecho De la periferia Del centro Como siempre dice el gobernador Maxi Los últimos minutos Y te dejamos tranquilo Porque vas a participar De este acto importante Allí con la gente De la quinta brigada Digo Estás contando Todo lo que viene Anuncios también Lo que fue también Un poco la rendición En el consejo La apertura de las sesiones Creo que hoy están Comenzando a sesionar También el consejo En Villa Mercedes Pero Digo Hay una situación interesante Dentro de lo político Y te llevo a eso En la parte final Con Otto Que tiene que ver Con tu partido ¿No? Obviamente nadie puede negar El trabajo que ustedes realizan Y estamos contando Por un lado la gestión Y por otro lado Hemos venido siguiendo El trabajo partidario Digo Desde el partido justicialista En Villa Mercedes Digo Por ahí Uno puede poner En la balanza Y decir O por allí Determinar O ha habido determinación Con respecto a las últimas elecciones Digo Lo que sí está claro Veo Que van en el camino De Lo he escuchado también De tu gente De algunos otros dirigentes De Mercedes Tratar de trabajar Siempre En el camino De la unidad Sin embargo Más allá de eso Hay en esto De la unidad También hay dirigentes Políticos de Villa Mercedes Que lo han dicho acá En esta radio En este programa En las últimas horas Que por ejemplo Les gustaría Trabajar Por un nuevo Por una nueva gestión Un nuevo mandato De Maximiliano Frontera ¿No? Te lo comentamos Digo No hace falta Que vos puedas opinar O agregar Digo Pero te lo estamos comentando Porque esta es una realidad Se hizo público Fue el caso De Morales Por ejemplo Dijo Bueno Lo veo a Maxi Frontera Como nuevo candidato Del PJ Buscando su reelección Como hay otros En San Luis Que dicen Lo vemos a Tamayo Buscando su reelección La verdad Son cuestiones personales Y pensamientos personales Pero digo Más allá de eso De lo que Desean por Frontera Bueno Yo quisiera saber Si Frontera Ya Avisora A nivel provincial Cómo viene el 2023 Y si por allí En el corazoncito De Frontera Tiene Digo Alguna Algún deseo De cómo Le gustaría Que siguiera Gobernada La provincia De San Luis El deseo mío Es que trabajemos Por la reconstrucción Colectiva Por la unidad Como bien decía vos Hoy vamos a empezar A reactivar el partido Esta noche Tenemos Empezar con las reuniones Y vamos a presentar Escuelas de obstinamiento También Y bueno Tenemos que trabajar mucho Por la reconstrucción Colectiva Obviamente Este proyecto Exitoso Encabeza nuestro gobernador Tiene que seguir Obviamente Vamos a seguir trabajando Para eso Con el consenso Con los trabajos En conjunto Y también Siempre utilizando San Luis Primero Como siempre dice El gobernador Nosotros Yo siempre he sido Una persona muy verticalista Toda la vida Lo fui Bien Toda la vida Bien Pero lo más importante En este momento Creo que tenemos que trabajar En la reconstrucción colectiva Esto es algo muy importante Primero San Luis Segundo San Luis Y tercero San Luis Muy bien Y después en base a eso Digo El trabajo Y la conducción Y como lo planteabas Bueno Se dirá ¿Cómo se sigue? Totalmente Primero en la reconstrucción Colectiva Ver cuáles son los mejores Hombres y mujeres Que nos representen Y con un hombre Todo detrás de ellos Bien Maxi Bueno Te proponemos Tenerte acá en el piso En algún día En algún momento Que puedas Nos encantaría Tenerte aquí Seguir charlando Perfecto Con todo gusto Va a ser Y para mí Gracias por esta comunicación Y bueno Les mando Un saludo Muy efectos Gracias Maxi Gracias Maxi Villa Mercedes Que tiene las mejores Guitarras del mundo Yo lo voy a seguir insistiendo Togali dice otra cosa Pero viste Como él es daractense Maxi Entonces viste Él quiere quedar bien Con los de Daract Tengo mi corazón En Mercedes también Quiere todo No es así No es así No es así No es así Lo siento que no es así Maxi Tiene que Si es Daract Es Daract Pero está bien Quiere Mercedes también Gracias Maxi Por este ratito Gracias Un saludo muy grande Hasta luego Gracias Maxi Igualmente Dale Chau chau El intendente de Villa Mercedes Maximiliano Frontera Bueno Dejó algunas definiciones Digo quedó claro también Este trabajo que él plantea De unidad Unidad y verticalidad Me gusta Seguir trabajando Y después cuando llegue el momento Lo que decida la conducción Está muy bien Y lo que decían a nivel partidario Creo que es una apreciación razonable Creo Bueno Claro Y están en su derecho Y cada uno Y en base a Bueno A opinar A desear A decir Bueno esto me gustaría Que no está mal expresarlo Pero bueno Algunos dicen No mirá Me parece Que en este momento Tal cosa Me parece que Bueno Nada Debemos esperar Y otro dice No Bueno Vamos por acá Me gustaría Claro Me gustaría Esto Y lo digo Y lo expreso ya Bueno Maximiliano Frontera Que sirve al aniversario De la quinta brigaderia Así que va el abrazo Para los amigos Y las amigas De la quinta brigaderia Institución Más que reconocida En nuestra provincia Eh Como vuela la mañana Ocho han pasado De las nueve ¿Se paramos? Dale Seguinos en nuestra